Yucatán avanza en el tema de inclusión laboral al poner en funcionamiento el nuevo centro de evaluación de habilidades para personas con discapacidad y adultos mayores que cuenta con un moderno sistema VALPAR cuyo costo fue superior a los 2.6 millones de pesos. De visita en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, y la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Patricia Martínez Kranz, inauguraron el espacio y pusieron en marcha un nuevo equipo de hidroterapia de punta. En el evento, el mandatario destacó que con estas acciones la entidad refrenda su compromiso con el gobierno federal para construir un México incluyente donde se ofrezcan oportunidades de empleabilidad y desarrollo laboral, social y económico para todos los mexicanos sin excepción. Más que acciones específicas, lo que nosotros queremos enunciar es una política, es una política general, una política de Estado de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. Y para todo ello, para consolidar esa política que impulsamos en nuestro Estado, siguiendo la directriz del señor Presidente de la República, el contar, el disponer con este equipo VALPAR realmente se dimensiona. El hecho de poder hacer las valoraciones como las veíamos hace un momento, realmente le da una traducción práctica a esos diagnósticos y a esa vinculación entre la persona que presenta una discapacidad, pero quiere trabajar, quiere esforzarse, quiere una oportunidad y las ofertas laborales que existen en ambos casos, tanto en lo referente al equipo de evaluación para el trabajo VALPAR, como en este importante equipo de hidroterapia, son apoyos extraordinarios. Por su parte, el titular estatal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Enrique Castillo Ruz, informó que el sistema VALPAR, ubicado en el Centro de Evaluación de Habilidades para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, tiene como objetivo vincular a dichos sectores con los empleadores y, a su vez, ofrecer a las empresas candidatos con las habilidades necesarias para un puesto laboral. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.